Seguimos aquí en Puerto Rico, nos vamos con la sala loca, gracias a nuestra buena gente de DirecTV, mira la navidad es buena para sorprender y mira DirecTV lo sabe, por eso llegan a sorprenderte con la mejor experiencia de entretenimiento al mejor precio, escucha bien, vas a disfrutar de películas, series, programas para los nenes y de programación local en planes desde tan solo 27.99 pesitos, te lo repito, toda la programación que quieres desde tan solo 27.99 pesitos al mes y por si fuera poco, al cambiarte a DirecTV, al traer tu recibo de la competencia, te llevas un bono, escucha bien, de 250 dólares, yo te pregunto, ¿qué esperas para vivir la experiencia del mejor entretenimiento al mejor precio? Vamos, visita cualquiera de agente autorizado o llama a DirecTV, apunta el número ahí de tu celular, apúntalo, 787, puedes llamar ahora mismo, 787-620-5220, 787-620-5220, llama hoy mismo y disfruta en casita con toda la familia de DirecTV, llama ya, por aquí tengo la sala loca y tengo las participantes, ¿su nombre? Jubilee. ¿De qué pueblo? Trabaja. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi clase de graduanda, Saikon. Saikon, ¿cómo estás por ahí? ¡Huepa! Y por aquí tengo a... Lorient. ¿De qué clase tú eres? De Oneitus. ¿Están por ahí también? ¡Huepa! Bueno, lo mejor de todo, productor, que aquí hoy no hay que pagar blower ni plancha. No hay que pagar blower ni plancha. Ok. La chica que retenga más agua en 45 segundos se va a llevar 200 dólares. Estamos listos, vamos a jugar. Vamos allá, maestro, estamos preparados. Encima de la cabecita ahí. Ahí. ¿Estamos listos? Señoras y señores, por 200 dólares, 45 segundos, esto es La Sala Loca. 200 juegos de DirecTV. Agárrate bien. ¡Hoy! ¡Hoy! 30 segundos, 30 segundos. Ahí está, 9 y 5. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Terremoto! ¡Me mojé! ¡Me mojé! ¡Y arrojó! Le quedan 20 segundos. 20 segundos. Le quedan 16 segundos. 15 segundos. ¡Cuidado! ¡Terremoto! 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 ¡Qué rayos! ¡Se mojó finito! ¡Se mojó finito! ¡Tres, 3, 2, 1, tiempo! ¡Eh, a rayos! ¡Yo me mojé también todo! ¡Venga para acá! ¡Mi amiga, venga para acá! ¡Ahora sí! ¡La que más haya retenido agua se va a llevar 200 dólares! ¡Venga para acá, mi amiga! ¡Eso está cerca, Alex! ¡Esto sí que está... ¡Eh, a rayos! ¡Eh, a rayos! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Eh, a rayos! ¡10 segundos más! ¡10 segundos más! ¡Vamos arriba! ¡10 segundos más! ¡10 segundos más! ¡En la cabecita! ¡La cabecita ahí! ¡3, 2, 1! ¡Los fuimos! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡6, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Qué rayos! ¡Ya, Trepenito! ¡Le hiciste con todas las caras! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡¿Cómo va a ser? ¿Qué dice el público? ¡Venga, a rayos! ¡Productor! ¡Esto está bien empate! ¿Qué hacemos? ¡Cosas que pasan! ¡Para mí, para mí, el 1! ¡El 1 está! ¡Oh, está empate! ¿Verdad que está empate? ¡Bueno, está bien! ¡10 pesos y 10 pesos cada uno! ¡Ya está! ¡No! ¡10 pesos, 10 pesos cada uno! ¡No! ¡No cerramos el logo! ¡No! ¿Qué es, Julián? ¿Qué tú quieres hacer? ¡200 y 200! ¡200 y 200! ¡Eso! ¡Así somos aquí! ¡Así somos aquí! ¡Así somos aquí en Puerto Rico, Gana! ¡Felicidades, mi amor! ¡Muchas felicidades, mi amor! ¡Y ahora nos vamos con el 21! ¡Desde su casa! ¡Dímelo, Julián! ¡Adiós! ¡Mira quién está ahí, Julián! ¡Adiós, Julián! ¡Tú estás ahí! ¡Julián! ¡Vamos a jugar 21 con alguien en su casa! ¿Está bien? ¡Sí! ¿Sí? Estaba ahí. Ok, vamos a... Dale ahí, Estefany. Ok. ¡Llama ahora mismo! ¡7-8-7-6-4-1-21-7-8! ¡7-8-7-6-4-1-21-7-8! ¡Limpiamos la línea! Y la primera llamada que entre va a tener la oportunidad de jugar conmigo por 200 dólares. ¡Hello! 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 Buenas noches, ¿qué me habla? ¡Hello! Sí, te escucho, mi amor. ¿Qué me habla? Ibeli Mercado. ¿Ibeli de qué pueblo? De Guayama. ¿Ibeli? Tengo tres paquetes. Yo tengo un paquete, la modelo tiene un paquete, Estefany, y hay un paquete en el medio. ¿Cuál tú quieres empezar? ¿Con el mío, con el de Estefany o con el del medio? Con el tuyo, con el tuyo. Con el mío, ok. Este arriba. Vamos a comenzar rapidito. Ok. Primera carta para mi amiga ¿de dónde? ¿De qué pueblo tú eres? De Guayama. De Guayama. Primera carta para mi amiga de Guayama lo es un, 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 diez. Vamos bien, mi amor. Tienes diez puntos. Segunda carta para mi amiga de Guayama lo es un, tres, dos, uno, un, dos. Tienes doce, mi amor. Tercera carta para mi amiga. ¿Quieres otra carta? Tienes doce. ¿Quieres otra carta? Sí. Tienes doce. Próxima carta para mi amiga es un, 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 un. ¡Oh! Se pasó, mi amiga. Gracias por haber participado. Me toca a mí. Ya yo tengo once. Muchas felicidades, mi amiga. Gracias, gracias. Ahí está. Gracias, mi amor. Muchas bendiciones. Seguimos disfrutando. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Finito, finito.